Todavía no termina el año pero me atrevo a decir que la película de cuando se echa la maldad es quizás una de las mejores películas de terror que te puede tocar ver es una película que de por sí la pudieron calificar como impresionante y que te van mantener expectante durante todo momento porque además de contar con una buena fotografía también cuenta con una muy buena y atrapante historia que sin duda algunas te va a mantener pegado a la pantalla en todo momento pero de qué trata esta película básicamente tenemos a dos hermanos que viven en un sector rural pero qué va a pasar con esto lo primero que pasa durante los primeros momentos de la película es bastante impresionante porque escuchan un disparo deciden prácticamente esperar hasta el otro día para ir a ver qué ha pasado y aquí tenemos los primeros elementos de suspenso durante los inicios de la película van a ver al otro día y aquí vamos a ver una de las escenas quizás más impactantes que es cuando se encuentran con la mitad de un cuerpo y no pueden identificar quién ha sido el responsable de tal acto entonces en estos momentos voy a te vas dando cuenta por dónde te va a guiar la película y que sin duda alguna no va a tener miedo en limitarse a sí misma para mostrarte esta clase de cosas esta clase de crudezas lo que va a acontecer es lo siguiente dentro de esta película vamos a encontrar un punto donde converge la realidad con el elemento de la ficción y que estos personajes terminan aceptando su realidad es decir se van a encontrar con algo llamado un embichado o un encarnado que básicamente es una persona la cual digamos se le ha metido el mal y que podemos verla en una escena donde tenemos a un personaje de una familia el cual es encontrado en un estado completamente impresionante y aquí puedo decir para este punto que el equipo de efectos especiales que es entre comillas los efectos especiales prácticos que se utilizan aquí se han puesto la 10 porque realmente me logran dar esa sensación de incomodidad cuando veo el encarnado me da esa sensación de impresión y me da esa sensación de tener un nudo en la garganta hasta cierto punto entonces vamos a encontrarnos con este tono de la película que nos va a dar este unas impresiones completamente digamos en el sentido de lo desagradable que podemos llegar a ver y me refiero a las características que tienen los digamos la película en cuanto a los personajes la película de por sí es excelente no se entrega personajes con el tiempo justo en pantalla y cada personaje nos va a ayudar a proporcionarle digamos cierto camino a la historia y vamos a ver hacia dónde vamos a ir con esa historia porque créanme que encontrarse con el encarnado no es lo peor que va a pasar porque solamente tenemos que tener en cuenta que el mal está en todos lados entonces el mal va a pasar de un lado a otro y quizás aquí vamos a empezar a jugar con una de las tantas reglas que tiene y que establece esta película no matar a un encarnado con armas de fuego no estar en un lugar con luces digamos con electricidad también digamos no te puedes deshacer no cualquiera se puede deshacer de un encarnado sino que para ello existen los digamos los limpiadores que son como una especie de exorcistas que tiene esta película ahora bien en digamos en el primer acto una de las personas no hace caso con respecto a esto a esta clase de reglas y es entonces cuando tenemos una de las escenas que también resulta a igual de impactantes o quizás más me refiero si podemos comparar a la escena donde tenemos un la mitad de un cuerpo después tenemos una escena todavía peor no solamente en el momento en el que el sujeto le dispara a una cabra que estaba endemoniada o envichada como le quieran decir decir sino que también nos vamos a dar con la escena del hacha en la escena del hacha realmente una mujer tomando el hacha y haciendo ya saben que es impresionante realmente ahí también tenemos otro ejemplo de los efectos prácticos que tiene esta película lo cual suba muchísimo más puntos o sea la película de por sí te da impresiones en todo momento y te hacen sentir guau que estoy viendo esto esto es increíble es lo primero que te pasa por la cabeza porque la película te transmite toda esta este cúmulo de sensaciones también vamos a ver como un el hombre preocupado ante estos ser hasta la maldad que acecha va a buscar salvar su familia vamos a ver cómo pasa todo y aquí vamos a ver de vuelta otra escena que también es una de las más impactantes que tiene la película y que es por la cual la película se ha hecho viral en redes me refiero a la escena del perro cuando el perro ataca a la niña es realmente impresionante muchas veces en las películas de terror vemos este tabú que es como que no que a los niños en la película de terror no les va a pasar absolutamente nada creanme que aquí digamos esta película dice no aquí vamos a atacar a los niños también y vamos a poseer a los niños y en el momento en el que el perro ataca a la niña y se deshace el cuerpo podemos ver digamos después de forma seguida un choque de digamos de la maldad que se introduce en el tipo que iba manejando el vehículo para hacer es hacer pelota todo realmente es bastante increíble bastante impresionante entonces la película va a jugar con esto va a tener efectos especiales muy buenos por un lado y vamos a tener una historia muy buena por el otro al final el sujeto va a llegar a una instancia en donde tenemos inclusive una zona también digamos dentro del ambiente rural en relación a una escuela donde podemos ver más niños y más niños están poseídos y aquí es donde finalmente vamos a encontrarnos con el envichado desde el principio aquí para este punto ya se está por gestar el mal y es impresionante en el momento en el que se gesta el mal ver cómo nace y cómo lo siguen los otros seres entonces esta película también digamos tiene su punto de simbolismo en el cual uno puede interpretar el mal está dentro de las personas se pase de persona a persona o el mal surge así porque surge porque no hay explicación entonces las interpretaciones que le damos a la película es digamos pueden variar y también el final que está digamos que podría calificarse como una especie de final abierto porque no sabemos hacia dónde van este niño que es la personificación del mal acaba de nacer el mal y se acaba de llevar sus seguidores para seguir esparciéndolo alrededor del mundo y teniendo en cuenta que no solamente se van a manifestar en personas sino que también se va a manifestar en animales entonces la película te da ese mensaje y te genera muchísimos cuestionamientos de por medio por lo cual yo a esta película no solamente la califico desde el grado de impresión sino también es que es una de estas películas que te deja pensando es por eso que hace un principio decía que esta película realmente te va a dejar si satisfecho porque acabas de ver un muy buen producto una muy buena película argentina sino que también te va a dejar cuestionándote el sentido del mal porque surge para qué surge porque está porque se traslada de ser en ser es por eso que quisiera también hacer una breve pausa y es que también he hecho una película pero esta es sobre viajes en el tiempo es muy pegada a la ciencia ficción así que les recomiendo que le den una oportunidad es un corto que solamente dura dos minutos así que lo pueden ver aquí en la tarjetita o la descripción o también ahí va a haber un link abajo para que lo vayan y la pueden enfrentar ahora sí terminando esta pequeña pausa esta película tiene por sí digamos como los exorcismos y créanme que muchas veces cuando uno ve esto ya siente que lo ha visto todo desde que se estrenó el exorcista pero créanme que la película le sabe dar un giro de tuerca totalmente increíble así que nuevamente los invito a que vayan y vean cuándo has hecho la mano o si ya la han visto comenten abajo qué les ha parecido esta película esto es todo por mi parte y nos estamos viendo en la próxima reseña y opinión de esta película lo último que quiero agregar es que esta película básicamente es un 10 así que ya saben nos estamos viendo en la próxima chau chau